Que linda está la mañana, en que te vengo a saludarte Venimos todos con foco, y placer a felicitarme El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseos Ya viene amaneciendo, que a la luz del día nos dio Levantátele mañana, y mirá que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y dártelos buenos días, acostadita en tu mamá Quisiera ser San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar, con la música del cielo Bocas, miles y flores, este día van a adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Que entre santo te encuentres gustoso, y tranquilo suje el corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos una vela en la frente, con las perlas y conchas del mar Solamente un recuerdo ajedado, de la infancia que aquí ya pasó Hoy por ser día de tu santo, celebremos amigos y yo ¡Suscríbete al canal!